Yo te pensaba que yo no volvía Soy Lange Me llaman el Gavilán Que cola no la han pisado Ni pollo, ni gallo viejo, ni tampoco guaracuao Si me gusta una mujer Yo averigo lo que sea Si ella quiere nos lo enredamos Sea india, blanca o morena Y antes que ella me desprecie La desprecie yo primero Me llaman el Gavilán Que si no gano no juego Me llaman el Gavilán 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 Oye príncipe Me llaman el Gavilán De alta gama Yo me quisiera topar Con la mujer Con la mujer Guaraguau Yo la invitaré una cosa Todita una noche entera Te aseguro que esta noche No sacáramos candela Me dicen que ha repasado Los grandes y los chiquitos Los feos y los bonitos Todito se lo ha tirado Si el Gavilán Si el Gavilán te topara Pobre de este Iguaraguau Si el Gavilán te agarrara Pobre de este Iguaraguau Me llaman el Gavilán Me llaman el Gavilán Me llaman el Gavilán Me llaman el Gabilá, me llaman el Gabilá, me llaman el Gabilá, me llaman el Gabilá Me llaman el Gabilá, que no respeta a Pollito, que si no gano no juego Me llaman el Gabilá, que Nicolás le han pisado Me llaman el Gabilá, me llaman el Gabilá Y soy, y seguiré siendo, el Gabilá